¿Qué tal amigos? Yo soy Ville de Sonido Ville Guerrero y hoy vamos a hablar del sistema ISP Pelican. Vamos a hacer una continuación a petición de un comentario de cómo se oye el sistema de audio en vivo. Vamos primero a ver cómo se oye como monitor y posteriormente cómo se oye ese sistema de audio ya con un grupo en vivo y bueno pues vamos a comenzar. Estamos utilizando un sistema ISP Pelican y un grave por lado. Aquí se puede apreciar cómo está el sistema y el grave. ¡Vamos! 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 Para tocar en vivo estamos utilizando un sistema y un grave por lado. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Les recomiendo que si quieren tocar en vivo o poner música como DJ con los sistemas si deben de utilizar un grave puede ser ya el de 18 o el de 21 pulgadas pero si es necesario que lo completen su sistema con un grave porque solo lo van a forzar y no va a dar el resultado que quieren. Si es necesario utilizar un grave aparte del sistema y bueno si tienen alguna duda o quieren saber algo más de estos sistemas o de otro tipo de cosas que vieron en el video pues pueden preguntar y con gusto les respondemos.